Y a su nombre, Aleluya Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede ayudar Y Él promete llevarme a vivir Porque siempre la pueda yo mirar Estoy peleando en la batalla, Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también estoy guardando la fe Solo espero que vengas a llamar Será un día de victoria, un día de bendición Lo que se ha luchado, lo que se ha sufrido Recompensa tendrán ante Dios La corona de justicia ya está Preparada al que lucha hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tenga que venir Estoy peleando en la batalla, Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también estoy guardando la fe Solo espero que me vengas a llevar Y cuando ya están preparados Para el rato del Señor de su iglesia Amén Ese día muy pronto será Todo lo que tendré que luchar Esto no se podrá comparar Nuestro siento nacida de Dios De su amor no me puedo yo parar Estoy peleando en la batalla, Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también estoy guardando la fe Solo espero que me vengas a llamar Dele palmas a Jesucristo Porque Él está en este lugar Quiero dejarles esta alabanza que dice Aquellos momentos tan agradables que pasaron Ya decía el pastor Hubo momentos buenos, momentos difíciles para ellos Pero hoy podemos decir Viene a mi mente, dice este recuerdo El poder hasta hoy perseverar